Penales Pumas contra Tigres Apertura 2015 Pumas contra Tigres Pumas contra Tigres Pumas contra Tigres ¡Vamos! ¡Lo pego! ¡Ahí lo pego otra vez! ¡No hay que notar todo! ¡Vámonos! ¡Ay, no he visto nada! ¡Vamos! ¡Ahí lo pego! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Ya lo pego! ¡A la cheira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo falló! ¡Dios! ¡Ya me lo, ya me lo! ¡Lo estoy adivinando, lo estoy adivinando! ¡Vamos, vamos, vamos, tigres! ¡Ya lo metió, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ya lo metió, ya lo metió, ya lo metió! ¡Ya lo metió! ¡Nadie piensa en nada! ¡Ya lo metió! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡El segundo! ¡El segundo con tigres! ¡Pubes lleva uno! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Ya lo metió! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya! ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, de espera! ¡Es tuya, cabrón! ¡Es tuya! ¡Está bien horrible ese puto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Buenos! ¡Gol, cabrón! ¡Gol, cabrón! ¡La primera 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 sabe! ¡Habrá que darle su crédito! ¡En todos momentos responde! ¡Y en los momentos difíciles más! ¡Ahora que más ha festecado! ¡Que lo fallo! ¡Que lo fallo! ¡Que lo fallo! ¡Ya 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 lo fallo! Le perdono todas las rebanadas al pendejo. ¡Por favor! 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 ¡Gracias!